Siempre me interesó la política, sobre todo la economía. Yo soy licenciada en comercialización y la parte económica, macroeconómica, me gustó mucho y siempre estuve interesada. Pero en el 2019, un poco desilusionada con lo que estaba pasando con el país, una vez más, que parece que no podemos salir de donde estamos, fui a un almuerzo con José Luis Spert y ahí me mojó un poco la oreja diciéndome que la culpa es de todos. Él tiene un libro que se titula Sociedad Cómplice y en parte tiene razón porque por acción o por omisión todos somos responsables de los dirigentes que elegimos y por lo tanto de la conducción que tiene el país. Entonces, bueno, empecé a acercarme a él, empecé a trabajar, conocí un grupo maravilloso de chicos, muchos jóvenes, sobre todo en Pergamino, que estamos desde el 2019 con Spert y bueno, en su momento fue su campaña presidencial, que el objetivo era llegar a los debates presidenciales para exponer unas ideas diferentes, las ideas liberales, y ahora lo estamos acompañando para que sea diputado nacional. Acá en Pergamino somos un frente donde está la UCD, es un partido tradicional que está renovado, Kurt, mi compañero que me secunda, es de la UCD. Después está Alternativa Libre, que es el espacio donde yo pertenezco, que es esa agrupación nueva que era en su momento el Partido Libertario, y nosotros tenemos aspiraciones de convertir Alternativa Libre en un partido vecinal de Pergamino. Y también está la gente de Republicanos Unidos, que se referencia a nivel nacional con López Murphy en Capital Federal y con Lacha Lázari en la provincia de Buenos Aires, que está dando conferencias. Son otros liberales más tranquilos que los libertarios, pero todos confluimos en las mismas ideas que pensamos que son las que podrían sacar al país adelante. ¿Qué le decís a esas personas que no se animan? Que se puede trabajar, tener un comercio y a la vez participar, ¿no? Sí, no sé si soy un ejemplo, pero es eso, es no quedarte con la culpa de la queja de café. Eso era la típica, que se quejaba del café, que estaba todo mal y que todos hacían todo mal. También hay que entender que es difícil, sobre todo los que tienen cargos ejecutivos, tratar de hacer las cosas bien. Y en este país que es todo tan blanco, negro, encontrar puntos en común es difícil. Y yo creo que el país, más allá de las ideas que todos tengamos, necesita encontrar el sentido común, un orden, algo claro, concreto, de cosita, pasito a pasito y resolviendo problemas. Así que yo creo que se puede, yo hasta hace un ratito estuve doblando acolchados en Espumín, que es mi negocio. Y bueno, de ratitos hacemos lo que podemos, nos ponemos de acuerdo con los chicos que dejan estudio, que dejan trabajo para salir a volantear. Creo que lo podemos hacer, pero todos nos tenemos que involucrar, de una u otra manera, aunque sea conociendo los candidatos que vamos a votar, pero hay que involucrarse. ¿A qué vecinos pensás que llegaste más en Pergamino? ¿Al vecino del barrio, del centro? Hay una realidad, yo vivo en el centro, tengo el negocio en el centro y me conoce más gente en el centro. Yo creo que es donde más llegamos, pero también hemos estado recorriendo los barrios y sabemos de las necesidades que hay. Y yo creo que, sobre todo en estas que son legislativas, todos tienen que encontrar su representante. Y me parece que es un buen momento este para que el Consejo Deliberante se pinte de distintos colores. Porque, vuelvo a repetir, no es cuestión de ideología y de ir como caballo de sulqui diciendo yo defiendo esto y esto y esto. Y lo que hay que ver es qué beneficios buscamos o en qué le facilitamos la vida a los vecinos de Pergamino. Enfoquémonos en eso, porque el Consejo Deliberante no es más que un consorcio. Tenemos que administrar la convivencia de todos los vecinos y hacérnosla más fácil. Así que ahí yo creo que podemos encontrar muchos puntos en común, muchos más que los que nos pueden diferenciar. Entonces, creo que estaría bueno que haya muchos colores en el Consejo Deliberante. ¿Por qué decirle a la gente de acompañarlo a José Luis? Lo acompañamos a José Luis porque es disruptivo, no es políticamente correcto. Y me parece que la corrección política nos ha traído hasta este momento, que yo que tengo 47 años veo que nos repetimos de crisis en crisis. Y hay veces que hay que hacer cambios dolorosos, pero esos cambios son para bien. Así que creemos en que él lo puede hacer, tiene ese coraje para hacerlo, ese coraje para plantarse y decir las cosas que por ahí no nos gustan del todo, pero que él está convencido que es lo que nos puede sacar adelante. ¿Qué ideas económicas defiende, algunas en particular, que se diferencian a lo que es el frente de todos y a lo que es juntos? Nosotros claramente decimos cero retención a las exportaciones. Para que un país pueda crecer, necesita exportar. Eso de estar alejado del mundo no nos sirve. Cualquiera que tome cualquier remedio va a ver que algún componente es importado. Ya está, hemos evolucionado como sociedad a nivel mundial y todos dependemos de todos. Y para poder acceder a eso, a un teléfono, a un remedio, a cualquier tecnología para poder producir, necesitamos dólares. ¿Quiénes consiguen los dólares? Los que exportan. Entonces, cero retención. Así que eso nos diferencia claramente que juntos no se pone de acuerdo si quiere sacar las retenciones y filosóficamente el frente de todos o la izquierda quiere castigar el campo. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con eso, creemos que es el motor de la Argentina. Nosotros queremos bajar impuestos. Nosotros en Pergamino tenemos propuestas concretas para bajar las tasas municipales. Así que eso es lo que más nos diferencia del resto. Podemos tener puntos en común, por ejemplo, con el miércoles pasado estuvo un economista, Lázaro Lachari, en Pergamino, y vino Javier Iguazel, que estaba invitado. Capitán Sarmiento es el intendente. Él sacó de un plumazo 100 impuestos en Capitán Sarmiento y aumentó la recaudación. Entonces esas son cosas que podemos implementar. Y nosotros creemos que al gobierno de Pergamino le falta ese impulso que nosotros desde la parte liberal, que queremos bajar las tasas, los podemos ayudar a implementar eso, que sería muy bueno para todos los vecinos. Sí, por ejemplo, nos dimos cuenta que los concejales no tienen un horario o un ámbito de interacción cotidiano con los vecinos. Entonces nosotros proponemos que el Consejo Deliberante ponga una ventanilla, un escritorio, como quieran llamarlo, de atención al vecino. Porque el vecino que no está de acuerdo con algo de la municipalidad, quiere consultar algo, pedir algo, la única vía que tiene es el 147 y si no está conforme con eso, no encuentra dónde poder canalizar. O si no la mesa de entrada a través de un expediente. Exacto. Pero a veces el expediente es algo muy frío y hay que hacerlo. Bueno, entonces nosotros proponemos que, por decirte algo, hay que ponerse de acuerdo, pero de 9 a 1, todos los días, haya una ventanilla de concejales y se vayan turnando los partidos políticos, entonces la gente pueda acceder a un concejal que en persona, no a un asistente, que el concejal lo escuche, le dé la explicación pertinente o reciba la inquietud del vecino. Por ahí recibimos ideas que son geniales de los vecinos y las podemos implementar. Bueno, a nosotros nos gustaría eso, porque el Consejo Deliberante es la representación de los vecinos. Entonces hay que hacerlo ese trabajo. Y me dijiste expediente y otra idea que nosotros tenemos es que, sin tomar gente nueva, porque creemos que hay recurso humano suficiente en el municipio, nosotros pondríamos un escritorio chiquitito, no hay que hacer ninguna reforma estructural, en cada CAPS, en cada barrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vecino, el árbol está rompiendo la vereda. Entonces le dicen, bueno, llame al 147 o haga un expediente por mesa de entrada. Y pensemos que por ahí es una señora de 70 años, no tiene computadora, no tiene por qué tomarse ese trabajo. Entonces nosotros quisiéramos que en ese escritorito, en el CAPS, haya un funcionario municipal que sea un servidor público, como serían todos los funcionarios municipales, que reciba la inquietud del vecino. Y no le diga, haga un expediente a usted. Yo se lo tomo el reclamo, señora. Vamos a escribirlo juntas, usted de metaldato. Y lo escribió a ese funcionario. Lo mismo que si no le llegó la boleta de sanitarios y tiene una deuda y quiere ver cómo hacerla, que esa persona que vive lejos no tenga que tomarse colectivo, venir al centro para hacer todo ese trámite. Creo que llevar el municipio a los barrios es algo que le facilitaría la cotidianidad a los vecinos. Eugenia, ¿cómo hace el vecino para contactarse con ustedes, obtener la boleta, charlar? Miren, nosotros tenemos un local que no está todo el tiempo abierto, hay que ser honestos, en Italia y Pinto, porque todos trabajamos, entonces abrimos de ratitos. Pero si ustedes se contactan al 2477-500-446, por teléfono, por WhatsApp, nosotros devolvemos la llamada, contestamos el WhatsApp y coordinamos para charlar con quien quiera. Y creemos que el fin de semana tendremos las boletas, así que acá las vamos a estar repartiendo y vamos a hacer todo lo posible por tirarla debajo de cada puerta. No creo que lleguemos, vamos a hacer el esfuerzo, pero acá los van a encontrar. Y si no, en el cuarto oscuro van a ser poquitas, estas veces van a ser poquitas las boletas, no tantas como la otra vez. Así que nos buscan, avanza Libertad, la lista 503. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!